Familiares, amigos y políticos se han dado cita esta tarde en Madrid... ...para recordar a Gregorio Ordoñez. En el madrileño parque que lleva su nombre... ...se ha recordado la figura del político Donostiarra... ...asesinado por ETA hace 19 años en San Sebastián. Es un ejemplo incluso. Queremos la paz y para que se entreguen los salvajes... ...que por mucho que maten vidas, que llevan 900 vidas... ...no van a conseguir nunca nada. Un gobierno enorgullecerme de él... ...me parece admirable lo que le he hecho. Que la sociedad ha dicho basta, está harta, está hasta narices... ...y lo único que quiere es vivir en paz. No son problemas ni ideologías. Y me parece una persona muy valiente. Que vasco somos todos, todos los que luchamos por esta tierra. Todos los que hemos despejado nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro sudor... ...y nuestra sangre en levantar esta tierra. Pero no hay nadie que tenga derecho a llevarse la vida humana. Goyo es un ejemplo. A Goyo no le podemos olvidar. Lo que no han conseguido los asesinos, que así les llamaba Gregorio... ...los asesinos matando, no lo pueden conseguir por dejar de matar. Pues sin ninguna duda la valentía, la autenticidad, la claridad, la fuerza... ...el liderazgo, valores que hoy en la política española están en desuso... ...y que los ciudadanos echan de menos. Pero yo que desde muy joven seguí la trayectoria de Gregorio Ordóñez... ...y viví con mucha intensidad en el momento de su asesinato... ...que tantos jóvenes vascos sentimos... ...y que nos llevó a la implicación en política... ...lo que he tratado es seguir siempre el ejemplo de Gregorio Ordóñez... ...cuando he militado en el Partido Popular... ...y trataré de seguirlo con mi militancia en Vox... ...que es una nueva alternativa política que quiere hablar desde la claridad... ...desde los valores, desde las convicciones... ...sin generar ninguna duda a los ciudadanos. Gregorio era un ejemplo para todos nosotros... ...era una persona no solamente valiente que lo demostró... ...sino con las ideas muy claras y... ...para todas las personas que tuvimos la suerte de conocerla... ...además de un gran político era lo que es más importante... ...una estupenda persona. Con todo lo que le costó a él dignificar esa profesión de político... ...y que todo el listón tan alto en el que dejó esa profesión... ...y cómo le han tirado por los suelos... ...cómo le han, vamos, qué poco presente han tenido... ...qué poco se ha contado cómo vivió mi hermano... ...otro gallo cantaría, cantaría también entre sus propios compañeros del partido... ...que están ahora gobernando este país. Mira, yo no voy a pensar, nunca voy a decir lo que hubiera pensado mi hermano... ...lo que hubiera dicho mi hermano... ...eso se lo dejo para los necios y los inconscientes... ...que algunos compañeros del partido de mi hermano... ...que se la pasan diciendo que Gregorio haría esto y diría esto y pensaría esto... ...ni la propia familia diremos nunca lo que Gregorio Goyo diría ahora... ...lo que sí que os podemos decir, estamos en condición de deciros lo que dijo... ...lo que dijo cuando vivía... ...quieren hacer un acto político, han elegido la ficha de mi hermano... ...tienen todo el derecho de hacerlo y nosotros encantados, entiéndese, de que lo hicieran... ...entiendes, lo que es indecente es que me inviten y me digan que yo no puedo intervenir... ...como familiar de mi hermano, yo no puedo intervenir en el acto, eso es lo que es indecente.